¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto. Estamos en Chetumal, Quintana Roo, donde inicia México, según la frase publicitaria, ¿verdad? En Chetumal, Quintana Roo, tenemos, como usted sabe, desde enero de este 2023, la expansión de Grupo Contrapunto, fundamos Chetumal TV. Y hemos estado ocupándonos por publicar contenidos que tengan que ver con la circunstancia política social del centro sur de Quintana Roo. Y he tenido la oportunidad de estar con muchas personas, compañeros del medio, políticos. Y hoy tengo a un gran hermano, amigo, alguien a quien, precisamente cuando iba a venir a Chetumal, lo contacté, voy a Telefónica, y le dije, oye, voy a estar por allá. Y habíamos pensado ya en vernos, pero no se daba la circunstancia. Mira, ya pasó medio año. Y los tiempos son justos y perfectos. Jorge Yeladaki Arceo, ¿cómo estás, mi hermano? Muchísimo gusto. No hay gusto, estás mío. Él fue integrante del entonces Consejo Electoral. ¿Tu cargo en particular cuál fue? Fue asesor jurídico. Asesor jurídico, ¿verdad? De la Secretaría Técnica dentro del Consejo Electoral de Quintana Roo, en la época que estuvo Mario Villanueva. Sí, en ese gobierno de 1993-1999. Exactamente. Y fue precisamente una época muy interesante porque fue la época en la que se hicieron reformas también muy trascendentes, ¿no? Así es. Y que te habrá tocado aquí, ¿no? Sí. Tú eres de Yucatán, estudiaste en la UAD. No, yo soy nacido aquí en Chetumal, soy en Chetumal del año 100%. Ah, es cierto. Naciste en Chetumal, eres obviamente de la familia de Yeladaki y te fuiste a estudiar a la UAD. En ese entonces no había universidad aquí en Chetumal y tuvimos que incursionar en Yucatán. Una alma mater muy antigua, ¿no? Muchos años, con mucha experiencia en un aspecto científico, didáctico, pues solamente 500 años de antigüedad de la ciudad de Yucatán. Nada más. Nada más. Oye, ¿qué sucede en Chetumal? Porque nos pintan el gobierno estatal y el gobierno municipal, nos pinta con una mercadotecnia que creen que es muy eficaz, que creen que eso le puede realmente dar garantías a la gente del sur y hacerle creer a la gente del norte que sí está pasando que todo está bien en Chetumal. Yo te he visto muy atractivo en redes sociales opinando al respecto y por eso te insistí en que platiquemos porque creo que la gente de Quintana Roo, no solamente del sur, del centro y del norte del estado de Quintana Roo, tienen derecho a saber qué sucede en Chetumal. ¿Realmente están bien las cosas? ¿Realmente vive aquí la gobernadora? ¿Realmente la presidenta municipal del sur, Martínez, está haciendo bien su trabajo? Bueno, voy a hacer uso del derecho que me concede la constitución para no dejar hilos sueltos y que se piense que se está trabajando con alguna intención política o de denostar de algún funcionario. En primer lugar, en mi calidad de ciudadano chetumaleño, quintanarroense y en el ejercicio de mi libertad de expresión, vengo a decirle a la ciudadanía que la zona sur de Quintana Roo, nuestra capital, está pasando el momento más crítico en toda su historia. Es lamentable que exista el apoyo a nivel nacional de nuestro presidente de la República, pero que los funcionarios que están a cargo de desempeñar una responsabilidad congruente con los principios que nuestro presidente nos ha inculcado, pues no se está haciendo como él dice. En la capital hemos visto un total abandono en la práctica del servicio, en la impartición de los servicios públicos. No hay una deficiencia. Nuestra ciudad está en total abandono. Simplemente basta con recorrer las calles del centro de nuestra ciudad y vamos a ver ahí el problema que se está viviendo. La ciudadanía lo dice, pero lo dice para sí misma, no lo expresa. Entonces yo considero que este es un foro y las redes son el foro adecuado para poder expresarle a nuestros gobernantes, porque no se les puede encontrar, no son gobernantes de puertas abiertas, se encuentran nada más en ciertas prácticas de publicidad de imagen, más no están cumpliendo cabalmente con su responsabilidad. O sea, todo es una mercadotecnia. Al parecer es una mercadotecnia, si así le quieres llamar, es una puesta de imagen para engañar la realidad que es otra. Yo tengo datos duros. Para empezar, las páginas de transparencia tanto del gobierno municipal como del gobierno del Estado no están funcionando con transparencia. Es decir, no le están brindando al ciudadano la posibilidad de que por medio de su computadora puedan entrar a la página de transparencia y saber qué empresas obtienen los contratos de obras públicas, qué empresas obtienen los contratos de servicios. Solamente hay una lista de proveedores, pero no se le especifica al ciudadano como lo marca la ley. Aquí le entregaron, por ejemplo, la obra de la ampliación de la avenida Mashushat, donde destina, según publicó la gobernadora Mara Lezama, 150 millones de pesos para esa ampliación. Y tampoco son tan transparentes los funcionarios porque no están diciendo que de esos 150 millones de pesos el 30% se lo están otorgando directamente y económicamente a los funcionarios públicos como una práctica común del famoso diezmo, que ahora ya no es de a diez, sino del 30%. Es el famoso moche para que te puedan entregar a ti la obra. Eso no lo dicen. Y eso es algo que se sabe y que se ha sabido siempre y de lo que casi no se habla. Entonces, realmente no hay una inversión de 150 millones de pesos. O sea, si tú le quitas el 30% a esos 150 millones de pesos, ¿cuánto nos queda? Como 100 millones nada más. Y si a eso le sumamos que la empresa a la que quizás le entregaron no tiene la experiencia porque fue obviamente una concesión arreglada, un acuerdo con certas sesionado, pues obviamente eso establece que el único que está pagando por un mal servicio, una mala obra y que además están robando a los funcionarios con esas obras, pues el único que pierde es el ciudadano común. Ahora, ¿qué tan importante era una obra de esta magnitud, es decir, una ampliación de la avenida Machuzac por encima de otras obras que considero que son más importantes en Chetumán? Claro, claro, porque solamente estamos viendo que se está tratando de maquillar una supuesta función pública adecuada y eso no es el objetivo. El objetivo de que tú seas nombrado servidor público es precisamente, en esa palabra está el significado, ¿verdad? Estamos para servir, no para servirnos del poder. Entonces, quiere decir que se está ejecutando actos de corrupción, en el sentido de que se ha dicho que vamos a combatir la corrupción. Y se está repitiendo, pero no solamente eso, sino que se está dejando en un rezago total a nuestra capital. Yo siempre he dicho que ha habido, y lo hay, porque eso es palpable, una desigualdad tremenda entre el norte y el sur del Estado. Bueno, yo te agradezco a ti que estés aquí, que estés pendiente de las cuestiones del centro y sur del Estado, porque es una vía para poder comunicarle a la sociedad y comunicarle a nuestros gobernantes que las cosas no se están haciendo como se deben de hacer, no se están haciendo bien. Claro. Entonces, y es lamentable porque además, yo creo que a todos los quintanarroenses nos quieren ver la cara de todos. Pero no es posible que Jensúdi Martínez, la presidenta municipal de Otompo Blanco, donde está en Chetumán, no es posible que quiera repetir las mismas prácticas de la gobernadora, haciéndole creer a la ciudadanía que está trabajando por medio de videos armados y publicados en redes sociales. Es decir, la gobernadora, para que le crean que vive en Chetumán, viene de vez en cuando a Chetumán, que además esas horas de vuelo nos cuestan a nosotros también, porque ya no se transita por la carretera. Viene a Chetumán, eligen lugares populares, como las empanadas, que tú lo replicaste recientemente, las empanadas de Don Fidencio, el partido de softball, preparan todo el terreno, su ayudantía hace que no haya ningún cliente que no se le acerque a la gobernadora, para que ella pueda filmar, o su gente, a la gente a la que contrató para la empresa, para que de manera artística, y que parezca natural que ella llegó a comerse unas empanadas con Don Fidencio. Se ve que le da la mordida y así hace los ojos de, ya córtenle, cabrones, porque esto no me lo voy a comer. Y deja las dos empanadas que le había servido Fidencio, pero ya se la da, pues a una escolta ahí, que a lo mejor no va a tener chance de comer, ¿no? Pero eso es lo mismo que está haciendo la presidenta Yenzú, está haciendo filmes con su celular, o con el celular prestado de alguien, y dice, estoy haciendo un recorrido por Chetumán para verificar que las luminarias estén funcionando. Las luminarias que nos cortaron muy caras, por cierto, y que no se han puesto todas, y que además ya algunas de las que se han puesto ya no están funcionando. O sea, ponen luminarias, pero no las supervisan bien para el mantenimiento adecuado, pero además no puede ser posible que las pusiste hoy y en menos de una semana ya estén fundidas. Hasta me atrevo a pensar que pudieran ser estesos. Y otras que no se han puesto, no lo dudes, porque es increíble, ¿no? Y que también es un contrato donde le dieron el 30% por debajo del agua, un mocha. Pero ella hace la filmación que está en el carro, que está con no sé quién atrás y al lado, y estoy supervisando luminarias, pero no se observa que se esté supervisando luminarias. Está dando vueltas por la ciudad, termina el video, termina el en vivo, y se va a tomar unas chicas, yo creo, porque no hace nada más. Y lo mismo que Mara, va a comerse unos esquites, va a unos machacados, va... Eso no es mostrarle... Eso no es gobernar. Eso no es gobernar, eso no es mostrarle a la ciudadanía que está trabajando, eso no es evidenciar que está cumpliendo con la función para la que fue contratada. La responsabilidad. La responsabilidad. Y vemos a un chatumán que desafortunadamente tiene muchas carencias. Sí. El programa ese de Barrios Mágicos fue una tontería. Pues es una forma de publicitar algo que no es apegada a la realidad. ¿Cómo vas a ir a visitar un barrio mágico lleno de... Sus camiones llenos de maleza. Sí. Lleno de baches, falta de alumbrado en los parques, falta de atención, limpieza, basura. En esta calzada de Veracruz, el barrio mágico, en la parte baja, la Comisión Federal de Electricidad hizo unos trabajos de cortes de árboles porque están haciendo un edificio ahí. Amontonaron toda la basura en el centro del camallón y hasta el día de hoy no se han acercado nadie del municipio o no se han coordinado para poder hacer una limpieza. En lugar de estar embelleciendo en nuestro barrio mágico lo están ensuciando. Sí. Yo estoy haciendo un reportaje, estoy documentando bien, un reportaje de diferentes obras en el centro sur de Quindanarroa, donde hasta ahorita he identificado algunas obras donde los especialistas me dicen el costo real de esta obra, haz de cuenta el mantenimiento de un parque, o sea, la remodelación de un parque, que es pintarlo, si estaba rota una guardición, volver a remodelarla, pues, para que quede bien. Todo en general, toda la remodelación general. Y si el costo era de, no sé, vamos a suponer 50 mil pesos, de pronto vemos a la gobernadora o a un presidente municipal o a una presidenta municipal diciendo que la obra costó, la obra de remodelación costó dos millones de pesos. O sea, las cifras se inflan no a un 100, hasta un 300%. Eso, eso es un robo a, ahora sí que al descargo. Y estoy documentando cada obra desde que se inició la administración, tanto de los alcaldes en el 2021 como de la gobernadora en el 2022. Y vamos a publicarlo porque no puede ser posible que lleguemos al 2024 y veamos a una Yenzuni Martínez, a un José Alfredo Chepe Contreras de Bacalar, a una Mari Carmen Hernández de Felipe Carrillo Puerto, con la complicidad de la gobernadora Mara Lezano, queriendo reelegirse estos tres. Con el dinero, no solamente con el dinero que le da las prerrogativas para que hagan campaña, sino además con el dinero que se robaron para poder comprar sus votos. Porque está comprobado que los tres carecen de aceptación social. Sí, son actitudes que creo que no van de acuerdo con lo que se ha dicho por parte del presidente, ¿no? El hecho de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pues es lo que están haciendo totalmente ellos. Claro, es una traición al pueblo. En nuestra cara nos están... El mentirnos y el robarnos. El robarnos todos los recursos. Ahora, hay un argumento que dicen que no podemos darle servicios públicos al pueblo adecuadamente. La recoja de basura no la podemos realizar porque no tenemos camiones, porque no tenemos recursos. Pero si hay recursos para otras cuestiones de tipo personal... Yo no creo que Mara... Hay dinero para... Yo no creo que Mara Lezama, que se la pasa en la Ciudad de México, no creo que se hospede en un hotelito de la Zona Rosa, ¿verdad? Así es. Yo creo que se hospede en el Four Points, o en un Four Seasons, o en un Sheraton, o en una fiesta americana, que se la pasa muchos días allá, y no creo que se hospede en una habitación estándar. Por lo menos debe tener una Master Suite. Claro. Y los costos de transportación, y muchos costos más que... Además, yo la otra vez pregunté, ¿por qué Mara no se queda en la colonia Roma, en la casa del gobierno de la colonia Roma? Porque no le gusta. No le gusta. Y no para eso se construyó, se rentó, se remodeló, o se adquirió esa casa en la colonia Roma. Se representa un gasto, ¿no? Para el gobierno. Es un gasto para el gobierno. Y esa casa es precisamente para cuando el gobernante fuera a la Ciudad de México, se hospedara ahí y no tuviera que gastar en hoteles. Pero ahí no se queda Mara. Esa es la parte que no concuerda, ¿no? Con la famosa austeridad. Austeridad republicana. Hay mucha risa que dice que se bajó el sueldo. Pues, ¿para qué quiere sueldo? Si con todos los moches que recibe de las obras que están ahorita haciéndose, pues con eso puede vivir su vida feliz. Bueno, el ejemplo está en el que la compra de las patrullas, tú mismo lo... La compra de las patrullas. Dos mil doscientos sesenta y dos millones de pesos. ¿Tú te imaginas de esos dos mil doscientos sesenta y dos millones de pesos? ¿Para qué quiere sueldo? Que no invirtió, ¿verdad? Que endeudó al Estado, nos endeuda a nosotros a pagar ese contrato leonino... Arrendamiento, perdón. ...de renta de patrullas. Es inédito. En toda la... Un contrato firmado por mil setecientos setenta millones de pesos comprometidos a una empresa que no quiere decir su nombre porque tampoco está en la página de transparencia. A una empresa que seguramente le dio el treinta por ciento, por lo menos, por ese contrato. O sea, fíjate, por cada patrulla, cada patrulla son más de tres millones de pesos. Y no son compradas, son rentadas. Y aparte hay que pagar el mantenimiento y aparte hay que pagar el seguro. Porque tú no puedes rentar un auto o una camioneta si no compras un seguro. Está obligado el que el arrendador está obligado a comprarlo porque así viene el contrato. Así es. Y el arrendamiento no te incluye el mantenimiento del auto, ni el emplacamiento. Así es. Entonces, todos esos más de tres millones de pesos que costó por patrulla, aparte adicionales, el seguro, el mantenimiento y todo lo demás. Sí. Y además, 568 patrullas... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque lo último que declaró el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Ollarvíde Pedrero, es que habían mil ochocientos policías en todo el estado, incluyendo los administrativos. Y en dos turnos. Entonces, ¿quién va a manejar esas patrullas? Pues no has escuchado que están contratando policías. Sí. Y la gente no quiere... Doscientos cincuenta, dijeron que iban a contratar doscientos cincuenta policías. La gente no quiere... Que sí los hay, se los traen de Chiapas, de Tabas, no importa. Sí los hay. Ah, pero doscientos cincuenta policías que se sumen a los mil ochocientos que hay, no significa nada para la seguridad del estado. Exacto. Nada. Y ¿sabes qué pasa? Que en el discurso de Mara hay pura retórica. Hay puras palabras bonitas. Eso de que en este evento donde con bombos y platillos, con pura mercadotecnia, le dice a los quintanarroenses que Mara va a empoderar o ya empoderó a mujeres del sur. Con una tarjeta que se llama Mujer es Poder, que todo es mercadotecnia, vuelvo a lo mismo, todo es mercadotecnia. Empoderó a las mujeres del sur con dos mil pesos bimestrales. Eso es empoderar a las mujeres. A menos de que Mara esté pensando como la señora de casa. A menos que Mara esté pensando como, a ver, le voy a dar dos mil pesos bimestrales a esa señora que tiene a su esposo trabajando de albañil, para que con esos dos mil pesos le alcance para comprarle semanalmente sus caguamas. Y entonces ya no se enoja con ella, ya no la golpea, ya le hace el amor muy bien. Y entonces esa es su forma de empoderar. Es pregunta, porque yo realmente no sé a qué le llame empoderar Mara. Porque a mí me parece que lo que hace es tratar de influenciar en su conciencia de las mujeres y manipularlas para que electoralmente les sirvan. Y eso es traicionar la confianza de los quintanarroenses. Así es. Estamos viendo ese fenómeno del empoderamiento femenino. Lo estamos viendo inclusive ahora a nivel nacional. Le preguntaba yo a una amiga, ¿cómo ves la cuestión de política a nivel nacional y a nivel local? No, pues es que nuestras mujeres gobernantes están haciendo un gran papel, le están dando oportunidad a las mujeres, están apoyando a las mujeres. O sea, eso es parte de lo que tú has dicho de la mercadotecnia, de cómo vender, cómo lavar las conciencias de las mujeres para poder obtener el voto en estas próximas elecciones. Eso es lo que se dice. Pero no nos están gobernando las mujeres. Mira, detrás de Yenzumi, por ejemplo, tú dime cuántas mujeres has visto en todos esos videos donde trata de engañar a los chetumaleños. Así es. Entonces, ¿con cuántas mujeres anda? Anda con puro hombre, que son los que la asesoran y los que deciden todo. Exactamente. Detrás de Mara está Cuitláhuac Vardanesquive, un súper asesor que viene de la Ciudad de México, que es asesor de Claudio Schemann también, que fue jefe del gabinete con el Marcelo Ebrard, que fue jefe del gabinete en Tampico con Cabeza de Vaca, que es un señor efectivamente con una experiencia muy grande, pero para la manipulación. Exactamente, para los intereses que les conviene. Y los intereses personales del político en funciones. Entonces, Mara no nos gobierna, nos gobierna un hombre. No nos está gobernando una mujer, es un hombre. En Chetumal no es Yenzumi, son hombres, es un hombre. Pero son las imágenes que venden. Y venden que es la mujer. Así es. Eso es lo más triste, lamentable y irrisorio. Pero bueno, Chetumal no es lo que parece. Efectivamente. ¿Cómo está Chetumal? Estoy de acuerdo contigo. Chetumal está en una gran carencia, en un gran retroceso. No hay prosperidad, no hay avance. Ustedes, échense una vueltecita cuando puedan, pero vamos a recopilar imágenes y les vamos a presentar. El boulevard, ¿cómo está? Lleno de negocios cerrados, cerrados literalmente, abandonados, grafiteados algunos, con mucha maleza, efectivamente. Y puedes darte vueltas por distintas partes de la ciudad. Y es mentira que está iluminada. No. He visto en las redes comentarios de eso. Vivimos a oscuras. A oscuras. Totalmente en la oscuridad. Eso es lo... Esa es la realidad. En la oscuridad política, en la oscuridad económica, en la oscuridad de oportunidades para los quintanarroenses del sur. Así es. Nosotros hicimos una vez, presentamos una iniciativa. Ahorita vi en redes que se están quejando a algunos compañeros, abogados, ciudadanos, que se fue nombrado un fiscal a modo, siguiendo las indicaciones de la gobernadora, hicieron una vez más, una parafernalia, una mercadotecnia, una farsa, vamos a llamarla. Simulación. Una simulación ahí, de que se inscribían posibles candidatos. Lo que más que lo tenían que hacer por ley, era obligatorio. Así es. Pero todo el mundo sabía quién iba a ser el fiscal. Entonces, ya está. ¿De qué se está descentralando? Hasta el propio diputado Julián Ricalde, un día antes lo publicó. Lo declaró. Lo declaró en redes. Oye, pues yo estoy muy contento de que estés aquí. Gracias. Aquí tengo en mis manos tu experiencia profesional y laboral. Has sido juez mixto. Has sido secretario proyectista en el Poder Judicial. Hace muchos años ya. Pero bueno, lo fuiste. Subdirector de Asuntos Jurídicos en el Poder Ejecutivo también. Vocal secretario, Procurador de la Defensa del Trabajo. Así es. Tienes una trayectoria impecable, ¿no? En la vida pública y en la vida privada también. Fueron aproximadamente 19, 20 años que servimos al gobierno. A diferentes gobiernos. Claro. Y siempre sobre la temática de la honestidad y de la política de administración de puertas abiertas. Atención a la gente. Yo recuerdo ahora que mencionas la cuestión de la Procuraduría del Trabajo. En ese entonces yo era el Procurador del Trabajo y no tenía más, yo no tenía más que una secretaria, un auxiliar y tu servidor. Eso formaba la Procuraduría del Trabajo en aquel entonces en el gobierno de 92, 90 y... ¿Cuándo fue? Mario Villanueva, ya no. Mario Villanueva empezó en 93. 93. Bueno, pues fue en esa época. Entonces, con los recursos humanos y con el escaso personal, teníamos que llevar tres, cuatro audiencias en la Junta de Conciliación y Administración, representando a nuestra sociedad, a la ciudadanía, en sus problemas, en la resolución de sus casos, de sus asuntos. Entonces, yo parecía trompito chillado ahí, de una mesa me pasaba a la otra y a la otra al mismo tiempo. Había que atender a la gente porque esa era la necesidad. Esa es la vocación de un servidor público. No puedes pasarte la vida tomándote fotos y tomándote videos para aparentar o simular algo que no es. Claro. Entonces, nos tocó la época gloriosa para mí porque aprendimos a trabajar, aprendimos a servir al público. Muy aparte de todo ese trabajo que se realizaba en la Junta de Conciliación, teníamos que atender 10, 15 trabajadores en un día, escucharlos, escuchar sus problemas, escuchar sus planteamientos, sus inquietudes, tratar de conciliar con los patrones. O sea, era trabajo lo que realizábamos. O sea, ahora, hoy en día vemos que estamos viviendo una época distinta, en donde solamente te pones al frente de un puesto público para llenarte los bolsillos de dinero. O sea, no se está haciendo el trabajo. O tomarte la foto o los videos. Yo creo que siempre ha existido el político que busca llenarse los bolsillos de dinero. El problema es que antes se hacía algo por la gente y por el pueblo. Ahora no se hace nada. Ahora se simula que se hace algo y se llenan los bolsillos de dinero. Eso es lo más lamentable. Es grave. Es grave, es grave. Mira, yo me enteraba, por ejemplo, en el problema de divorciados en Bacalá, hicieron creo que tres canchas de fútbol con una inversión, como le llama Mara, y millonaria. Y resulta que el pasto ni siquiera le pusieron por abajo la base que lleva de tierra y todo esto para que pueda realmente. No, encima del sascar pusieron el pasto. Terrible. Eso está destinado a hacer. En el domo que está en Bacalá, ahí en la carretera federal, hicieron un parquecito. Un parquecito así, pero como del tamaño de esta oficina. Cuatro millones de pesos. Puro desperdicio. Cuatro millones de pesos supuestamente costó. Puro robo. Robo. Y si la cabeza es ejemplo de robar, mentir y traicionar, ¿qué podemos esperar de los presidentes municipales? Mira, a mí me preocupa de sobremanera algo que acabas de mencionar. Están pretendiendo reelegirse. O sea, es el polmo de la desvergüenza. No puedo concebir que una persona con la trayectoria administrativa que hemos visto, como por ejemplo, Yenzuno y Martínez, donde tienen total abandono en nuestra ciudad, pretenda reelegirse, pretenda seguir haciendo las mismas prácticas de mercadotecnia y de engaño y de simulación. O sea, yo creo que la ciudadanía, el pueblo de Quintana Roo y la ciudadanía de Chetumal, no creo que esté ciega ante todo lo que estamos viendo, cómo está la ciudad. No hay dinero, no hay trabajo, hay una desatención a los servicios públicos. Entonces, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Yo creo que la gente tiene que levantar la voz y decirle a la gobernadora Mara Lezama y a los presidentes municipales, transparenten las obras que están haciendo los servicios públicos, hagan que su página de transparencia diga qué empresa está a cargo del servicio o de la obra, cuánto es la inversión supuesta y también por qué no ponerle ahí. medieron el 30%, o sea, tan cantidad de moche. No sean sinvergüenzas. O sea, que sean honestos con la gente. Sus páginas de transparencia y de todos los ayuntamientos y del gobierno del Estado es un blindaje donde no puedes obtener un solo halo de información. No lo hay. No lo hay. Por lo menos no va a cambiar esto hasta que se vaya Andrés Manuel López Obrador. Y acuérdense bien, lo que sube muy alto, cuando cae, cae con mayor fuerza. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Estamos pendientes. Es un gusto. Muchas gracias. Desde Chetumal TV, Cancún Channel y Contra. Punto Noticias en Chetumal. Antes de que, rapidito. Le pido a la ciudadanía que nos apoye denunciando todas las cuestiones que no se están haciendo bien dentro de Chetumal y en la ciudad de Chetumal, para que de ver si de esta manera nuestra gobernadora y nuestra presidenta municipal toma el caballo por las riendas y se dedican a hacer lo que tienen que hacer. Hay que levantar la voz. Atender, atender. Sí, me parece muy buena idea. El desequilibrio entre el norte y el sur es una utopía, al parecer, pero tenemos la esperanza, como Chetumal ellos, que algún día se termine. Ojalá. Salve, hermano. Gracias. Plata Estrada, Jorge Yaladaqui, Jardín Pérez. Nos vemos pronto. Gracias.